Solo te llamaba para decirte que estoy aquí en el club, y parece mentira que con tanta gente, con tanto ruido, con tanto alcohol, yo me siento solo chiquitín. ¡Ereina Electrónica! ¡Mafió! Señores, por primera vez, y este es el grupo que yo voy a empezar a patrocinar y a mover. Para todos ustedes, en vivo, Sinfonía Tropical. ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! ¡Esta Navidad, fraqueo, va a estar contigo a todos! Déjame volver, déjame volver Déjame volver, déjame volver Y esperame ya veras tú, que ayúdame tú eres tú Déjame volver, déjame volver Déjame volver, déjame volver Y esperame ya veras tú, que ayúdame tú eres tú Déjame volver, déjame volver Déjame volver, déjame volver Déjame volver Y esperame ya veras tú, que ayúdame tú eres tú Déjame volver, déjame volver Déjame volver, déjame volver Déjame volver, déjame volver ¡Suscríbete al canal! Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, seré un sol y ya déjame volver Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Nos fuimos para la calle con la fraga, ese tío ¡Suscríbete al canal!